buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu chami poco m4 pro para eso hay que entrar en la cámara y ahora vamos a poner el temporizador pulsamos en estos tres en estas tres líneas y aquí es el temporizador este temporizador tiene tres opciones esas quieren decir que la foto saldrá en 3 5 en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir por los tres ahora sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal